Atención a esta noticia porque a partir de hoy las personas que estén atrasadas en sus impuestos con el distrito podrán ponerse al día con descuentos entre el 50 y el 80% de intereses de mora y otras sanciones. Podrán beneficiarse quienes tengan deudas anteriores al año 2010. Don Carlos Rosso debe impuesto predial desde el año 2005. La deuda supera los 10 millones de pesos, por eso hoy llegó hasta el supercade para saldarla. Quiero arreglar esto, dejarlo en claro, las cosas como todo al día. Si usted tiene deudas anteriores al año 2010 y quiere obtener los beneficios, debe acercarse personalmente a la red de Cades, Supercades o a la dirección de impuestos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Pues excelente, muy bien, muy chévere, muy chévere porque nos favorece y nos incentiva para pagar. Los morosos de impuestos tendrán plazo hasta el 26 de septiembre para pagar. ¿Pueden hacerlo de contado? Obtiene un descuento del 80% de las sanciones de intereses, es decir, paga el impuesto debido más 20% de sanción de intereses. O suscribiendo un acuerdo de pago y obtener el 50% de descuento. Ese acuerdo de pago debe ser firmado antes del 26 de septiembre con un abono importante, mínimo del 30%. Se divide el saldo en cuotas mensuales, cuyo último vencimiento será el 26 de junio del año 2014. No podrán acogerse a los beneficios quienes hayan suscrito acuerdos de pago y los hayan incumplido. ¿Quién lo pierde? Aquel que se acoja a un acuerdo de pago, si acuerden las fechas respectivas de pago, incumpla una de ellas, inmediatamente la incumpla, ese acuerdo se cae al piso. La cartera por impuestos anteriores al año 2010 asciende a un millón 700 mil millones de pesos.